Música Hay un lugar quemado Si, parece que hay un incendio acá cerca Esta es la tercera abundancia que viene Se está aclarando ¿Pero qué es? ¿Humos? Si, esto lo entiendo No sabemos si esto es óxido No, no, no Es algo provocado Ojalá llueva y limpie A 100 metros Se le ve a la persona más corrosa No, no se ve Del otro lado de Libertad Algo se quemó Hay un lugar quemado pues Algo raro pues Y grave Ojalá No, no 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 Gracias.